Muy bien chicos, comentamos que un nuevo video para el canal, soy Kanker y hoy voy a masterizar una de mis anteriores granjas Obviamente esta va a ser la granja de mods, que la anterior tenía algún problemita, alguna cosa que no está bien en el video Así que hoy trataré de hacerlo un poquito más rápida y tratar de hacerla más comprensible Para comenzar lo que tenemos que hacer es muy simple, es estar en un océano, porque aquí, es muy simple Es que aquí es el mejor lugar para hacer esta granja porque no es pauneo en ningún modo hostil en el océano Así que se va a ser más eficiente en la granja Y para comenzar lo que tenemos que hacer es colocar un cofre así doble, como podéis ver Vamos a sacarnos esto aquí y vamos a hacer una plataforma de 5x5 de tolvas conectado al cofre Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es colocar un bloque en el centro de estas tolvas Como podéis ver aquí, vamos a colocarlo, ahora vamos a subir 29 bloques con los andamios Muy bien, continuación con la granja lo que tenemos que hacer es muy pero muy simple Acá van los andamios y por cada lado vamos a colocar dos de la base que hemos subido Como podéis ver, pa pa pa, y después juntándonos y hagamos una base de 5x5 Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer la plataforma como veis de 5x5 de andamios Vamos a colocarnos por acá y vamos a hacer, partiendo del medio obviamente Vamos a venir a cualquier punta de acá y vamos a agarrar de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y vamos a hacer lo mismo en cada lado de acá, como podéis ver de acá también y acá también Con una anchura de 3 Una vez terminado, como podéis ver aquí en los 4 lugares, lo que vamos a hacer es unirlos Como vamos a unirlos de este antepenúltimo bloque, vamos a hacer un zigzag Como vais a poder ver aquí, pa 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 ¿Veis? Hacemos este zigzag y si les ha quedado bien, va a quedar de esta forma Obviamente lo vamos a hacer en cada lado y vamos a rellenar estos huequitos Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es muy fácil, vamos a colocar uno por aquí y otro por aquí Otros dos bloques de apoyo, vamos a sacar este y vamos a colocar una losa por acá Sacamos este, colocamos otra losa por acá Lo que vamos a hacer es rodear todo esto con estas losas Pero primero tenemos que hacerlo con una anchura de 3, como podéis ver Y ahora vamos a hacer el zigzag por acá Vamos a hacer el zigzag, vamos a ir al zigzag para rodear todo esto Y como podéis ver, aquí son dos bloques, ¿no? Vamos a tener que colocar uno más para que sean 3, 3 y así rodear todo esto Muy bien, una vez terminado, como podéis ver esto El anillo exterior que es un grosor de 3, como podéis ver, 3, 3 y así va Ahora tenemos que ir a cualquier esquina otra vez Y vamos a colocar esta vez un cristal así, pam Un bloque de apoyo, vamos a hacer cristal y lo vamos a rodear Pero esta vez con una anchura de 1, obviamente Esto lo podéis quitar así ¿Por qué? Porque si no les va a costar más materiales y no queremos eso Así que, bueno, ahora vamos a contorniar todo esto Muy bien, una vez ya termina esto con los cristales Como podéis ver, es uno lo más de ancho Ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí al centro Y, pam, sacar esto Y obviamente va a salir todo esto de arriba Ahora lo que tenemos que hacer es colocar carteles ¿Para qué son los carteles? Muy bien, esto va a ser para que el agua no caiga Y se quede ahí estable Pero sí los mods Así que, bueno, vamos a colocar todos los carteles que tenemos por acá Muy bien, una vez ya terminado todo esto de los carteles Vamos a grabar un bote de agua Obviamente, por favor, por acá creáis agua infinita Porque no queréis bajar por agua y subir de nuevo Es una castaña Así que, viendo los cristales vamos a colocar agua, agua, agua Y vamos a hacerlo por toda esta estructura Muy bien, una vez colocado el dispensador Como podéis ver, vamos a colocar una isla alta aquí Y vamos a hacer 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 De largo a cada lado Una vez ampliado por cada lado 7 Como podéis ver Lo que vamos a hacer es otra vez la técnica del zigzag Muy bien, una vez terminada la estructura Como podéis ver, ahora vamos a comprobar si está bien Vamos a colocar un bloque de agua en el medio Y vamos a ver si no se desborde el agua Muy bien, no se desborde el agua, chicos Como podéis ver, no se ha desbordado y ha quedado ahí Muy, pero muy importante Muy bien, continuando con la granja Lo que tenéis que hacer es acabar un bloque de apoyo Colocar 1, 2, 3 Sacar estos 3 Y colocar un observador Que me he olvidado sacar al final y al cabo Un observador Y colocamos aquí Por favor Por favor Y mirando Hacia arriba Y la señal de bestia que nos dé hacia abajo Ahora lo que también tenemos que hacer es colocar Otro dispensador Y esta vez Hacemos lo mismo que acá Otro piso Muy bien, una vez hecho el segundo piso Como podéis ver Otra vez vamos a comprobar Obviamente vamos a comprobar Si el agua no se desborda Por favor Esto hacéis en todos los pisos Que vamos a construir Que ver si el agua no se desborda Porque ahí puede erradicar Un fallo de esta granja Así que bueno Otra cosa que quiero decir Es que en estas 4 partes Vais iluminando Cada vez que subáis un piso Por una razón Obviamente para que no se spawnen creepers Así que bueno Ahora tenemos que hacer 10 Obviamente ya tenemos 2 Así que Me falta 8 chicos Muy bien, una vez hecho los 10 pisos Como podéis ver 10 pisos que hemos hecho de estas cosas Ahora en el décimo piso En este último Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho abajo 1, 2, 3 Y vamos a sacar estos 2 Y vamos a colocar un observador Otra vez Hacia abajo Como podéis ver Pero aquí ya no vamos a colocar un dispensador Sino un soltador Mirando hacia arriba obviamente Y vamos a colocar Slats bajas No altas Aquí no queremos que spawnen ningún mod Así que Slats bajas Y vamos a hacer Uno de 23 23 por cada lado Significa vamos a avanzar de acá hasta 23 Por acá también vamos a avanzar A 23 Por acá también Y por acá también Una vez hecho los 20 bloques Por cada lado Como podéis ver Slats por acá Slats por acá Obviamente los vamos a unir Como diamante igualmente Vamos a hacer el zig zag Como siempre Muy bien Una vez terminado esto Como podéis El techo de esta cosa Que va a ser una sombra grandaza Y esto va a funcionar Durante el día también Nos va a ayudar eso Y no quitéis bien las antorchas Ahí están Pero antes vamos a hacer Velo de resto Significa vamos a grabar Las losas Y vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro Por un lado Y cinco por el otro Dos, tres, cuatro, cinco Como podéis ver Obviamente también lo hacemos Así de dos de ancho Por acá Sacamos esto Sacamos por acá Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es muy simple Vamos a poner los repetidores Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Espérate Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Obviamente dando la vuelta Ponemos todo Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es sacar uno por un lado Por acá Colocar Redstone Redstone Para que esto se conecte Y acá vamos a sacar Uno, dos Uno más aquí ¿Para qué es esto? Para el comparador Y lo vamos a activar La redstone Y acá La palanca Chicos Esto va a activar Nuestro velo Pero antes de activarlo También tenemos que poner Todo esto A cuatro ticks Muy bien Ya vamos a terminar la granja Ahora los últimos pasos Obviamente chicos Vamos a colocar Un slack acá Otra slack Por acá Y ya es un bloque completo Ahora tenemos que Traer los andamios De vuelta Porque vamos a subir Hasta la 190 Obviamente Si esto lo hemos hecho En el océano Esto va a quedar En la 125 La granja Como podéis ver 125 Ahí que vamos Y elevamos unos 60 bloques Más o menos por ahí Pero si lo hacéis En el océano Como les he dicho Hasta la 190 Muy bien Una vez ya terminado Todo esto Y colocar el lago Obviamente vamos a activar La granja Y va ahí Obviamente a cuatro ticks Por favor Veis bien Por donde va a ser La dirección Donde va a ser La palanca Y el comparador La dirección Tiene que ser Por allá Mirad por allá No por donde está El comparador Mirad por allá Y por el otro lado Tiene que ser así Mirad para que venga Por acá Es un consejito Yo me equivoco Un poquito aquí Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Me olvidó Hacer esto Ahora sí Activar el comparador Mientras lo estaba quitando Y he dicho Algo está mal En el comparador Muy bien Una vez activada La granja Vaisa Podéis ver Como la gente Cae hacia abajo Esta es la parte Más divertida Chicos Ver como todos Los mods Caen hacia abajo Y mueren Al placer De tu vida Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Esta granja Ha sido muy divertida Para mí Espero que les haya gustado Esta vez Me ha estresión De mi antigua granja Y nos vemos En el próximo video Bye bye